Esto es recetas para todos Hoy, empanada de espinacas con bacalao Comenzamos disolviendo la levadura y el azúcar en el agua tibia y reservamos Incorporamos los 350 gramos de harina tamizada, la sal y removemos Incorporamos la mezcla del agua y la levadura y el aceite Removemos hasta formar una masa La pasamos a la mesa de trabajo y la amasamos hasta que quede lisa Guardamos la masa en el recipiente, lo tapamos y esperamos hasta que doble su volumen Aproximadamente una hora Ponemos a calentar a fuego medio-alto una sartén amplia Ponemos un hilito de aceite e incorporamos los 300 gramos de espinacas frescas Una vez han perdido un poco de volumen, la salamos a nuestro gusto Cuando vemos que han perdido toda el agua que han soltado Apagamos el fuego y la sacamos a un bol para que se enfríe Desmigamos el bacalao que previamente habremos remojado y escurrido bien Cortamos los huevos cocidos en rodajas Cuando la masa ha doblado su volumen, preparamos la empanada Deshinchamos la masa Y la dividimos en dos partes Una un poco más grande que la otra La más grande la estiramos dándole forma redonda En otro papel vegetal estiramos el otro trozo de masa También dándole forma redonda Cogemos la primera que hemos estirado La espolvoreamos con un poco de harina Cubrimos con las espinacas rehogadas Las rodajas de huevo El bacalao Y los piñones Tapamos la empanada Y hacemos el borde de esta manera La cubrimos con papel film Y la dejamos reposar unos 20 minutos Cascamos un huevo Lo batimos Y pintamos la empanada Luego la pinchamos con un tenedor La horneamos unos 35 minutos A 180 grados Con calor arriba y abajo O hasta que esté dorada Como a ti te gusta La enfriamos en una rejilla Veamos como ha quedado A disfrutar Y a seguir cocinando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!